Buenas noches, ¿qué sedurismo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Nomi. Nomi. Arrancamos en el mar, nos despediremos después en un faro. Siempre os pregunto qué relación tenéis con el mar. ¿Cuál es la tuya? Pues... Mi padre era asturiano, pero no hay mucha más relación con el mar, la verdad. ¿Y con la playa? Con la playa, recuerdo la de mi infancia, que era la de San Lorenzo, de Gijón, que era donde veraneábamos todos los años para disgusto de mi madre. Y nada, a mí la playa, o sea, yo tengo mis más y mis menos con la playa. Por esa nostalgia tan de libro, tan de manual, me encanta. O sea, playa, la arena, el mar, el ruido, el tal. Lo que llevo fatal es la gente. Entonces, como playa suele equivaler a gente, a mí la playa me gusta cuando ya está cayendo el sol, la mayoría de las personas se han ido y tienes ese momento solo para ti. Y miras al horizonte y te imaginas un tsunami viniendo rápido y tragándoselo todo. Que yo es lo primero que pienso, porque yo me he visto mucha película de catástrofes y es lo primero que pienso siempre cuando estoy allí a la orilla del mar. Voy a llevarte a un sitio, has hablado de lo de estar solo. Sí. Voy a llevarte a un sitio que es el establo de la casa de tus tíos en Ania. Hostias. Y con los lametazos de los terneros y así entre las vacas. Llévame a ese lugar. Pues vente, vente a este lugar. Este lugar era una aldeita, efectivamente, que se llamaba Ania, que debía tener, no sé, 100 habitantes, una cosa así. Y para mí, que era un chico de ciudad, cuando veraneábamos en Asturias, mis padres se quedaban en Gijón, pero a mí me depositaban en esta aldea donde vivían mis tíos. Entonces, yo ahí entraba en contacto con un mundo que para mí, un chico de ciudad, era absolutamente ajeno el resto del año y que era el mundo de los animales en los establos. Y mis tíos tenían el único bar del pueblo, que es que, claro, daba vergüenza llamarlo bar porque era una habitación de la casa donde te ponían vinos. Y seguro que era tienda también, era ultramarinos. Efectivamente, también era ultramarinos, comprabas cositas y tal. De hecho, debía ser la única tienda del pueblo. Y bueno, es muy gracioso porque tenía todo lo típico de los pueblos, o sea, todos los personajes de las películas de Berlanga. Y pues estaban allí concentrados, o sea, estaba el borracho, estaba el guardia civil, estaba el, yo qué sé, estaba el maestro, estaba el qué tal. Entonces, a mí el mundo de los animales siempre me ha fascinado. Y claro, la relación que tienen los pueblos con los animales es muy rara porque están cuidando animales que luego te comes, sabes, que luego te llevas. Entonces, yo recuerdo la primera vez que vi a una gallina decapitada corriendo, por ejemplo. Me aterrorizó aquello, tú sabes, que las gallinas siguen ahí correteando un rato y tal. Pues yo cuando vi eso, yo me quedé aterrorizado. Allí vi una cosa que para ellos era una fiesta y que para mí fue una pesadilla absoluta, que es el Día de la Matanza. El Día de la Matanza, bueno, nada, yo lo recuerdo absolutamente espeluznado. Y a mí lo que me gustaba era meterme en el establo que tenían mis tíos, donde vivían las vacas y los cerdos. Entonces, yo me podía pasar tardes enteras allí, sobre todo acariciando a las vacas. Y claro, para las vacas yo resultaba algo muy exótico. Entonces, me la meteaban y esa lengua áspera de vaca, que tú no sé si la has catado, pero la lengua áspera de una vaca que nada tiene que envidiar a la de los gatos. Pues sí, si recuerdo cómo me la meteaban y yo era feliz allí, dejándome salivar. Y en esa tienda, ¿Casa Cano? Sí, efectivamente. En esa tienda, ¿estudias que se fue un poco tu primer escenario? Es que no estaba preparado para tanto rebuscar. Pues lo cierto es que en Ania, en las fiestas del pueblo en Ania, que consistían, como te puedes imaginar, en un par de tractores con los niños disfrazados metidos encima. Yo recuerdo habermelo pasado muy bien disfrazado en las fiestas de Ania. Y, pues mira, no sé si fue el primero, pero desde luego fue uno de los primeros. Porque recuerdo el primer año que me tocó disfrazarme y me disfracé de mujer en abstracto. O sea, no iba de nadie en concreto. Pero mientras que otros niños que de vez en cuando se disfrazaban de mujer se ponían una peluca, a lo mejor se rellenaban las tetas y ya con eso tiraban millas, ¿sabes? A mí, por lo visto, yo desarrollé un gusto en hacerlo todo un poco más profesional. En transformarte bien. Claro, efectivamente. Entonces el maquillaje, la ropa cuidadosamente elegida y tal, todo allí con la ropa que tenían mis tíos, evidentemente. Para disgusto tremendo de mi padre, te diré. Que él lo pasaba fatal cuando me veía a mí tan entregado, aquel travestismo. Pero lo cierto es que llamaba mucho la atención porque, claro, el resto de los niños iban así muy de cualquier manera o tal. O a lo mejor había niños que tenían trajes un poco más currados, pero de repente había uno que se había vestido de mujer. Encima yo, de pequeño, tenía unas facciones que no podríamos definir dentro del espectro de lo masculino. O sea, yo era gordito, tenía unas pestañas larguísimas, unos ojos muy grandes y tal. Entonces, lo cierto es que no me costó mucho, ¿vale? Dar el pego. Y sí, y luego me lo pasé tan bien ese año que ya se convirtió, mi presencia durante unos pocos años más, en las fiestas de Ania, se convirtió, bueno, prácticamente en un momento muy esperado. O sea, te esperaban, esperaban a que salieras disfrazado. Sí, 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 sí. Y recuerdo que en unos carnavales me disfracé de Xuxa. Esto fue en Navidades. Y entonces, claro, esa ingenuidad, ¿no?, de los pueblos. Y pues, recuerdo que pusieron carteles de, esta noche actuará Xuxa. Y los niños se fueron allí pensando que iba a venir Xuxa de verdad. Y pues, pues mira, resultaba que era un adolescente gordo con peluca. Era una cosa muy grotesca y muy dramática. Pero bueno, yo tengo grandes recuerdos de todo eso. Luego, curiosamente, he descubierto, por estas grandes constelaciones, por este gran puzzle cósmico que todos habitamos, resulta que Xuxa y yo, voy a dar una pista, cumplimos años el mismo día. Tengo un gran elenco de personajes que cumplen años el mismo día que yo. Y entre ellos está Maraya, Maraya Carey, pero solo hay una, Maraya. O sea, Maraya, Xuxa, Rajoy, Quentin Tarantino y yo. ¿Y tú? ¿Qué día es? ¿Qué te parece? El 27 de marzo. Y King Gutiérrez también. Y me estoy dejando alguno. No está mal. No está mal, ¿eh? No está mal. Te reto, te reto. Sí, sí, no puedo superarlo. No puedo superarlo, ¿no? No, yo sé que... Se usa Rajoy y Tarantino. El mío tampoco va mal, ¿eh? Que tengo a Almodóvar. ¿Ah, sí? Y tengo a Michael Douglas. Es en agosto, ¿no? En septiembre. Ah, en septiembre. Vale, vale, sí. Michael Douglas, hostia, pues no va mal. No va mal servido. Y a... Katherine Zeta-Jones, ¿es su mujer? Voy a decir que sí, me lo preguntas. Es su mujer, es que lo cumplan juntos, creo. Bueno, quiero decirlo. ¿Ah, en serio? No lo puedo superar. No, pero bueno, no está mal, no está mal. Te voy a poner una música. Venga. Hombre. Hombre. Yo hablo, ¿no? Sobre la música. Vale. Este fue el primer CD que me compré con mi dinero. La banda sonora de Twin Peaks. Me encantaba. Los primeros CDs que tuve en propiedad, en realidad, me los regalaron junto con el reproductor, que me los regaló mi hermana. Y eran dos discos de Mecano. El Aida Lai y el Descanso Dominical. Esos son los dos primeros que tuve. Que te lo sabes de memoria. Por supuesto que me los sé. Pero el primero que me compré con mi dinero fue este, la banda sonora de Twin Peaks, que era una serie que a mí me fascinaba. De Badalada Mendy. La banda sonora increíble, de Badalada Mendy, increíble, como todas sus bandas sonoras que son espectaculares. Porque tú veías esta serie en casa. Sí, claro. Si no me equivoco, el año 92. Me parece que cuando la echaban en Telecinco, que la trufaban de anuncios y era una ansiedad. O sea, es una de las primeras series que yo recuerdo que se convirtió en heroína. O sea, en que no podías esperar a ver qué más había pasado. Seguro que meto la pata ahí, seguro que es mentira. Pero estoy recordando de las series anteriores y todas tenían otro corte. O eran culebrones, que sí que te dejaban ahí con un cliffhanger, pero era siempre muy tramposo y ya sabías por dónde iba. O eran sitcoms, que eran autoconclusivas, o se ha escrito un crimen, por ejemplo. Estaba a punto de llamarme, como soy de un amigo, Mr. Fletcher. Pero he preferido a Nomi, luego te digo por qué. Y claro, de repente esta serie, es que no se hablaba de otra cosa en aquella época. Supongo que para la gente que no lo vivió en directo, que esto pasa muy a menudo, no eres consciente del impacto y el shock que fue. Porque todos los capítulos acababan en alto. Todos los capítulos acababan en alto. Y en una forma misteriosa. Era el loss de nuestra generación. Era el loss de nuestra generación. Y claro, yo creo que era la primera serie que tenía todos esos ingredientes. El surrealismo. Y encima, lo curioso, es que era una serie mainstream. O sea, que esa serie tú la pones hoy en día, yo creo que mucha gente se baja del carro. O sea, no es fácil de seguir, no hace concesiones. Pues de repente fue un bombazo. Laura Palmer. ¿Quién mató a Laura Palmer? Pues ahora ya sabemos qué fue Bob. Pero en su día no teníamos una pista. Claro, era imposible también te digo meterse en la cabeza de David Lynch a averiguar qué coño estaba pasando por ahí dentro. Tú te vas a Cuenca de rebote, porque aquí no te admiten en Bellas Artes. No me admiten durante dos años consecutivos. Durante dos años. Yo, que siempre había dibujado bien, yo estaba muy arribita y muy subidito. Y dije, bueno, yo esto lo voy a sacar con la gorra. Porque para entrar en Bellas Artes, aparte de la nota de corte de selectividad y tal, tenías que hacer un examen de ingreso extra. Que era un dibujo. Y entonces me tiraron. Y entonces dije, bueno, no he venido lo suficientemente preparado. Me voy a preparar otro año. Me preparé otro año y me volvieron a tirar. Y francamente es lo mejor que me ha podido pasar en mi vida. Me lo pasé tan... Me dijo una amiga, yo me he presentado en Cuenca y he entrado. ¿Por qué no lo intentas tú? Entonces fui allí, me cogí el tren. Un tren que entonces tardaba tres horas cuarenta minutos en llegar a Cuenca. Porque era un regional. ¿Pero vivías en Cuenca o...? Yo vivía en Madrid. Ya, ya, ya lo sé. Pero cuando estuviste estudiando en Cuenca, te quedaste a vivir en Cuenca. Claro, claro. Te buscabas un piso, pero los fines de semana me volvía a Madrid. ¿Te acuerdas de Coquemalla? Entonces mentira, cuando decía, pues no había Cuenca. No había Cuenca. Por supuesto. O sea, para todos los que hemos... Nos hemos ido a Cuenca. Hemos estudiado, por cierto. Gran película. Gran película. Gran película que reivindico muchísimo. Yo también. Pues sí, efectivamente me fui a Cuenca como Coquemalla. Y ya te digo, francamente, no me lo he podido pasar mejor en mi vida. En mi vida. Porque se unía, que era una facultad que no tenía grandes exigencias técnicas, ¿sabes? Ni... Junto con que había mucha gente con mucho tiempo libre y sobre todo ganas de pasárselo bien. Y como Cuenca es una ciudad muy pequeña, en una época en la que no había móvil daba igual, porque tú te plantabas... La manera de quedar era ir a casa de uno. Entonces al final todos acabábamos en la misma casa, reuniéndolos que era el que vivía más céntrico y tal. Y te pasabas a cualquier hora sin preguntar, sin pedir, sin no sé qué. Y entonces eso derivaba, muchas veces, de la manera más inesperada, en fiestas locas y absurdas. Claro, protagonizadas por gente que luego al día siguiente no tenía que estudiar para un examen de derecho o de... O sea... Pero es que eso alimenta mucho la creatividad, yo creo, en todo eso. Pues en parte te voy a decir que sí. No, un poco el surrealismo, las cosas disparatadas, más luego la parte... Aunque es verdad que dices que no era muy técnica. Bueno, hoy Cuenca es una ciudad donde tú vas a cualquier bar y toda está llena de arte. Sí, sí, efectivamente. Y han hecho de eso un poco bandera y tal. Sí, sí, sí. Y allí hay algunos de los museos de arte abstracto más importantes. Sí, sí, sí. Pero eso, quitarte el pudor, esa libertad, ¿no? Esa creatividad igual no la hubieras tenido en Madrid. Desde luego que no. Ahora lo sé. Pero claro, en aquel momento yo lo que sentí es que durante dos años me escupían a la cara. Entonces yo me fui a Cuenca con muchísimo bajón. ¿Qué pasa? Que irme a Cuenca significó dejar de vivir con mis padres con 19 años y ponerme a convivir con gente que tenía las mismas inquietudes que yo, la misma edad que yo y las mismas pocas ganas de estudiar que yo. Con lo cual fue maravilloso. Era un calvo de cultivo increíble. En aquel momento, además, la facultad no estaba tan, no sé si reivindicada, no es reivindicada la palabra, pero quiero decir que la facultad surgió como una apuesta por hacer una facultad de bellas artes menos dogmática. Claro, menos ortodoxa, menos académica y tal. Y entonces pues surgió aquello. Entonces los primeros años ni siquiera teníamos una facultad propia. O sea, estábamos en un edificio que si mal no recuerdo había sido un antiguo convento y lo compartíamos con la facultad de Derecho. Que te puedo asegurar que no hay dos facultades más diferentes, por lo menos en Cuenca. O sea, tú ibas a la cafetería, que era el punto, el nexo común de las dos salas, y podías señalar a dedo, sin miedo a equivocarte, quién estudiaba Derecho y quién estaba estudiando Bellas Artes. Y no fue hasta mi tercer año cuando ya tuvimos una nueva facultad construida, especialmente muy luminosa y tal, pero hasta entonces es que vivíamos prácticamente en catacumbas. Llamé a ese momento en el que Ernesto Sevilla va de bares y tú vas de Rafael Acarra y os encontráis. Sí, a ver, yo sé que fue así, lo que pasa es que probablemente él ni se acuerda. Yo fui a la fiesta de una amiga y de vez en cuando hacíamos fiestas temáticas. Entonces esta fiesta era Rafael Acarra y no te voy a decir que todos, pero un nutrido grupo de la gente que asistimos a esa fiesta en esa casa íbamos disfrazados. Y en un momento dado la casa se nos quedó pequeña y cuando nos tiramos a la calle, pues recuerdo que Ernesto llamó a uno de mis amigos con los que... Entonces Ernesto, que yo recuerdo, iba con cierto cebollón ya encima. Por extraño que te parezca, ¿vale? Y nada, entonces esa es la primera constancia que tengo, el primer recuerdo que tengo de Ernesto. Creo que no crucé una sola palabra con él, solo que saludó a un amigo mío que también iba disfrazado de Rafael Acarra y nada. Y ahí empezó parte de tu vida, parte de tu vida. Bueno, ahí empezó mi vida, había empezado ya también te digo. Parte, parte, por eso digo parte. ¿Por qué Carlos Areci se ha puesto Nomi de pseudónimo? Pues por reivindicar una película que en su día fue muy denostada y a mí me parece... ¿Tú sabes el juego este de la cápsula del tiempo? Si yo tuviera que salvar tres películas de los 90, tengo tan claro cuáles serían. Una sería Pulp Fiction, sin duda. Me parece que hay un antes y un después de Pulp Fiction. Ahora, es lo que te he dicho antes. Para la gente que no lo ha vivido, probablemente ahora ve a Pulp Fiction y no le parezca tan original ni tan rompedora. Pero es que todo lo que ha venido después, que ha imitado tanto esa manera de rodar, esa mezcla de humor salvaje con thriller, con acción... O sea, todo eso, esa manera de montar, todo eso nos lo dio Pulp Fiction. O sea, Pulp Fiction nos voló la cabeza a todos los que teníamos... los que éramos adolescentes cuando se estrenó, que creo que fue en el 94 o por ahí. Y Pulp Fiction, sin duda. La siguiente sería Seven. Me parece espectacular. Y creo que es una de las grandes cimas del thriller. Y la tercera película, que es la polémica, es Showgirls. Y la protagonista de Showgirls se llama Nomi. Showgirls... ¿Te has quedado a cuadros? Sí, no lo has visto. ¿No has visto Showgirls? No. ¿Pero qué haces aquí? Pero no pierdas más el tiempo. No, este fin de semana. Vamos a ver. Showgirls es una película que en su día... Bueno, es una película de Paul Verhoeven. Paul Verhoeven es un director que... Me hace gracia porque acabo de estar en otro programa con Chenoa. Bueno, pues Paul Verhoeven, al igual que Chenoa, cuando tú vas, él vuelve. ¿Vale? Entonces, la gente cuando vio la película la vio un poco como por encima del hombro. Como esta peliculita menor, absurda y tal. Es una película que tiene un humor negro. Está tan bien rodada, tan bien dirigida y es tan divertida. O sea, es una película que te está diciendo, gritando a la cara, esto es cine, esto es diversión. Una película que habla de venganzas, de Las Vegas, de maltrato. O sea, todo eso ambientado ahí en mitad del desierto. O sea, es que nada pude fallar. Vale, pues nos abundamos. Con la protagonista, por la que nadie hubiera apostado y su carrera posterior no le ha hecho justicia, que era Elizabeth Berkley, una de las protagonistas de Salvados por la Campana. Entonces, cometió el error de desnudarse en esa película, de salir desnuda. Entonces, eso ya le cerraron las puertas del resto de Hollywood. Como además la película fue un fracaso, no contribuyó a su buen nombre y quedó aparcada ahí la pobre, hasta que creo que la rescataron en una temporada de CSI o algo así. Pero me parece la actriz ideal y perfecta para interpretar ese gran papel Nomi. Tú has hablado antes de estas conexiones cósmicas. Sí. No tiene nada que ver con Nomi, ya me gustaría. Vale, qué rabia. Que entre Elizabeth Berkley, ¿no? Exacto. Qué pena. Pero te voy a poner una canción. Sí. Quiero que imagines a Aníbal con esa performance que hizo. Sí. El día que le conociste. Y ahora te digo la conexión. Sí. Descríbeme a Aníbal Gómez haciendo la performance de esa canción. Pues efectivamente, el día que yo conocí a Aníbal Gómez, mi compañero de JT Calor, acabamos en casa de un amigo que vivía por el centro, puso el Cigestardus de Bogui, son esta canción, y Aníbal hizo un playback con una escoba que acabó rompiendo. Claro, no pude sino quedarme prendado de esa persona. O sea, y fascinado absolutamente. O sea, quiero decir, no se sabía la letra ni de lejos. No se sabía la letra ni de lejos porque además Bogui no es uno de sus referentes. Tampoco. Pero fue tan divertido, fue tan gracioso verle interpretar esta canción triste. Él decidió que era la música de fondo ideal para una persona que acababa de recibir una carta que daba malas noticias. Y era desternillante, era desternillante. Verle leer la carta, ver cómo le iba cambiando la cara. Ver cómo le iba... Porque él abría la carta, o sea, al comienzo, cuando le llegaba la carta, la cogía muy ilusionado. Pero de repente la abría y dentro había malas noticias. Estaban cortando con él claramente. Y entonces, bueno, pues hizo un viaje, hizo un arco. Hizo un arco interpretativo en lo que dura Lady Stardust. ¿Sabes dónde está la conexión? ¿Por qué? ¿Dónde? Esta noche es 14 de noviembre, esa noche del 13 al 14 de noviembre. Hace justo 11 años, Ojeto y Calor saca su primer disco. ¿Ah, sí? Hostia, espérate, no me lo puedo creer. Es que ni sabía cuándo era. El 14 de noviembre. Que me lo tengas que decir tú. Todo el día como hoy, hace 11 años, del 2013. Es que no me lo puedo creer. Sí, sí. Entonces digo, ¿en qué momento cuando tú estás viendo a Aníbal haciendo esa performance con esta canción de Bowie? Sí, sí, sí. Abriendo esa carta y haciendo ese viaje. Sí. Pensaste que un día sacaríais un disco y otro iríais a tocar al Wizzing, que es lo que va a ocurrir dentro de un mes. Pues hombre, pasó un tiempo, no te voy a engañar. Pasó un tiempo. Efectivamente, quiero aprovechar para decir que el 28 de diciembre tenemos otro Wizzing. Bueno, si te lo dicen, o sea, si te dicen en ese momento, o sea, es que vas a hacer con este chico, con Aníbal, un grupo. Oje de calor, oje de calor, con ese nombre. Pues mira, yo creo que para cuando le conocí, o sea, todavía estamos a tres años de empezar, pero yo os lo he contado mil veces. Tú sabes cómo empezó esto. Nos juntamos un día en un bar que se llamaba Doña Pepita, que estaba aquí al lado, además, estaba en la corredera alta, esta la que va a la plaza de San Ildefonso. Era un bar maravilloso, porque era como un laberinto. Era un laberinto enorme que zigzajeaba, eran muchísimos metros, y a todo lo largo del laberinto había mesitas. Entonces ahí ponían unos minis muy baratos y unas croquetas muy ricas de atún. Entonces nos juntamos allí porque era un sitio muy barato y tal. Y recuerdo que un día, pues con toda la gente que nos juntáramos, yo estaba sentado al lado de Aníbal y teníamos en una servilleta, íbamos apuntando cuál era el mejor nombre que un grupo podría tener. Entonces hicimos unas pruebas, pero en cuanto llegó Ojetecalor decidimos que sin duda era ese. Dijimos, venga, y tal. Ese mismo día empezamos a definir las canciones que tendría el disco. Dijimos, mira, y la número uno es... ya ni me acuerdo. Solo recuerdo que había una que... porque ninguna llegó al disco real, claro. O sea, todo esto era Jaja que risa, un grupo que se llama Ojetecalor. Y la portada sería así. La portada era una parodia de Ya viene el sol de Mecano y se titulaba Ya viene el Ojetecalor. Eso es lo que nosotros teníamos en la cabeza y lo dibujamos y tal. Y solo recuerdo, de todas las canciones que escribimos, no recuerdo dos. Una se llamaba Salmonella y otra Brownie. No te voy a preguntar las letras, pero... Mira, la letra de Salmonella, que nunca se llegó a hacer, simplemente se quedó allí. Decía algo así, decía... Me engañaste como huevo de verano, te comí y me sentaste malo. Perdona que me río de mi propio... de mi propio chiste, que es como... O sea, que no se puede ser más ridículo que... Pero bueno... ¿Sabes qué me he recordado? Cuando me has contado lo de Susa, que los niños del pueblo están esperando a que se lea a Susa, porque os habían anunciado... Me acuerdo de cuando fuisteis con Ojetecalor... Un cartel que hice yo, por cierto, sí, dime. Cuando fuisteis con Ojetecalor a no sé qué festival o no sé dónde, y de repente quitaron la música, que todo el mundo estaba pasado de vueltas... Perdona, esa fue la primera... A ver... Y entonces salís y prácticamente os tiraron los brazos a la cara, diciendo, ¿por qué hacéis aquí vosotros dos, que nosotros queremos escuchar a un DJ? Eso fue una de las veces que más cerca ha estado de terminar Ojetecalor, francamente. Porque era un momento en el que, bueno, Ojetecalor tenía que ser diversión, porque evidentemente nos daba un duro, lo que pasa es que, bueno, pues habíamos salido un poquito casualmente en televisión en un programa de Paramount Comedy, que, como te puedes imaginar, pues no veía prácticamente nadie y tal, pero bueno, yo que sé... En las dos noticias se lo habíamos sacado, conocido. Sí, efectivamente, sí, sí, me acuerdo perfectamente. El primer día, en el primer capítulo, sí, 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 sí. Sí, pues, bueno, lo que se suponía que entonces tenía que ser diversión y tal, todavía esa juventud, esa ilusión de la juventud, pues me hacía que no me importara ir a Valencia un sábado a actuar de noche por 300 euros y tal. Entonces, nosotros nunca sabíamos dónde íbamos, porque ibas dónde te llamaran. Y llegamos allí a un local, era un local de ambiente, no me preguntes cómo se llamaba, porque no me acuerdo, aunque tengo el flyer todavía. Y, bueno, pues nada, nos dijeron, bueno, pues aquí ha venido La Prohibida, aquí ha venido Cristinita Percance, o sea, diferentes personas de género de Tecnopop, como que habían hecho allí ya festivales y tal. Entonces, nosotros teníamos que actuar a la una. Y a la una no había nadie en el local. Pero, o sea, nadie no sinónimo de poca gente, era cero, cero personas, ¿vale? Entonces, claro, nos dijeron, vamos a esperar un poco, pues esperamos un poco. Y entonces se fue llenando y tal. Era una discoteca, pues como del extra radio y tal, donde la delincuencia se respiraba en el ambiente. Entonces, a las tres de la mañana, alguien consideró que ya había suficiente gente como para que empezáramos el espectáculo, o que teníamos que empezar ya porque si no, ¿cuándo lo íbamos a hacer? Entonces, a toda la gente, a todos los jóvenes empastillados que estaban allí bailando bacalaos, pues de repente les cortan la música y de repente ven salir en el escenario a dos mamarrachos atavillados con aquellas pintas que llevábamos. Y yo temí por mi vida, te puedo decir. O sea, era una violencia. O sea, de repente se oían más los gritos de la gente diciendo, ¡Uh, fuera, fuera! Que a nosotros cantando. Nosotros que, cuando habíamos ido allí por la tarde, habíamos dicho, ¡qué divertido! Y aquí vamos a decir esto, y aquí vamos a decir lo otro. O sea, fuimos las cinco canciones que teníamos que contar, una detrás de otra, pegadas, sin nada. Yo recuerdo ver a alguien desde la pista de baile haciéndole a Aníbal el gesto de ¡Te voy a rajar el cuello! ¿Sabes? O sea, era tanta violencia, tan desasosegante, tal horror, que yo se aleí de allí, pero con un sudor frío terrible. Curiosamente, a la salida, nos pidieron nuestro primer autógrafo. O sea, dentro de todo aquel disparate que fue esa actuación, en la que efectivamente nos tiraron vasos, o sea, violencia, había dos pegándose... O sea, era un sitio muy chungo. Pues, a la salida, probablemente el único chico que había ido a vernos, de verdad, nos dijo, por favor, me firméis un autógrafo. Nunca ese chico te ha dicho alguna vez en todos estos años algo, porque... Es que no tengo redes, con lo cual no es fácil, pero chico que viniste a pedirnos un autógrafo en un garito horrible de las afueras de Valencia. Si estás por ahí, pues nada, eso que fuiste el primero. No, no, y que salvo Ojetecalor. Salvo, no, eso... Porque igual si él nos pide el autógrafo, igual disolvéis al grupo ya para siempre, a partir de ahí. Es que ahora, no me quiero poner muy profundo con Ojetecalor, pero es que Ojetecalor ha estado a punto de acabarse muchísimas veces, prácticamente todas por mí, por no decir todas. Porque llegaba un momento que, pues eso, o sea, después de una experiencia como esta, yo decía, es que no me vuelvo a subir a un escenario. O sea, es que qué necesidad de pasarlo mal por 150 euros que me voy a llevar a mi casa. Es que no quiero, es que no quiero. 150 euros entonces para mí eran un mundo, porque yo no tenía... O sea, yo estaba, creo que lo estaba compaginando con la hora chanante. O sea, que no quiero decir que me daba para comprar pan bimbo y poco más, ¿sabes? Pero, pero, hostia, no, no... Entonces, cada vez que teníamos algún disgusto o alguna movida y tal, de repente llegaba algo, llegaba una nueva oferta que era más interesante o más espectacular o te proponían no sé qué o aparecen en los grandes y tal. Entonces, como venga, va, pues la última, pues tal, y ya sí. Carlos Areces, antes que decías que no te gustaba la gente cuando hablábamos de la playa, ¿cómo llevas el éxito de la que se avecina? Pues mira, como es mi primera vez en el mainstream, yo creo que ya me tocaba. Entonces, bueno, evidentemente te reconoce más gente por la calle, que en realidad no saben cómo me llamo ninguno. O sea, la gente que me reconoce por la que se avecina me llama Agustín. Lo tengo asumidísimo. La gente que me llama Carlos Areces es más, o por la hora chanante, o por gente... O sea, es gente que es más fan, ¿no? Como más... O sea, como no está en mainstream, al final las cosas de culto lo que tienen es que le gustan a menos gente, pero esa gente es muy talibán de lo que les gusta, ¿no? Entonces investigan más y tal. Esa gente, sí se sabe mi nombre, pero la que se avecina me reconoce. Mucha más gente por la calle, pero soy Agustín. A veces la gente te reconoce por la calle cuando no es... O sea, sin... Yo probablemente de cada 40 fotos que me pidan me haga 39, pero es que cuando vas hablando por teléfono no puedes pararte a hacerte una foto. Y hay gente que no lo entiende. O cuando estás cenando con gente, pues por favor no me voy a levantar para hacerme una foto contigo. Pero bien, pero la verdad es que, o sea, quitando eso, que tampoco, sinceramente, tampoco ocurre tan a menudo, pues... Sí. Está bien esa frase que has dicho, ¿no? Ya me tocaba, o sea, llevaba tanto tiempo en el culto... Es que ya está bien, ¿no? Que ya me tocaba. También es verdad. Estoy muy agradecido a los hermanos caballeros por... Por eso, por sacarme del... Del culto. Del culto. Del culto. Cuando, por ejemplo, la gente utiliza palabras como mocatriz o viejoven... Hombre, pues hace bastante ilusión. Es como hacerse un agapimú. Un poco también es como es, ¿no? Inventarse palabras que empiecen a formar parte de la vida de uno. Lo que pasa es que mocatriz la entendemos perfectamente y agapimú un poco menos. Claro. Bueno, agapimú no es nuestra. Simplemente la adoptamos. Bueno, si te digo la verdad, mocatriz tampoco es nuestra. Mocatriz yo se lo oí a un peluquero de una película y me hizo tantísima gracia que dije, hostia, con esto vamos a hacer una canción, que lo sepas. Toda vuestra. Entonces él está agradecido. Se lo pediste, se lo pediste a... Te puedo coger mocatriz. Te puedo coger mocatriz. Este peluquero. Sí, sí, sí. Efectivamente, este peluquero. Sí, sí. Olmo. Olmo. Allá donde estés, un saludo para ti. Y nada. Y lo que no entendemos es que no esté en la RAE todavía. O sea, la RAE ha aceptado a mi gobio. La RAE... Muslamen. La RAE ha aceptado a concreta. Viejísima. Ha aceptado a concreta. Muslamen suena un poco a las suecas. Viejoven no está. Viejoven no está tampoco. Viejoven no está como puede estar a mi gobio. A mi gobio, que nadie usa a mi gobio, nadie. Y mocatriz la usamos muchísimo. Y mocatriz como puede ser que no está. Entonces claro, al principio te hace mucha ilusión, luego ya cuando de repente ves ahí en los anuncios a Georgina o en... Lo dicen y dices, igual tenía que haberla registrado. Yo qué sé. Porque en el fondo tampoco es mía. Entonces, oye. Es de Olmo. Es que es de Olmo. Igual Olmos se la había cogido. Igual de repente empiezas a estudiar el origen de la palabra. Y tampoco es suya. Y tampoco es suya. Es de otro que yo no sé dónde. Claro. Se transmite de padres a hijos. Sí, sí. Pues sí. Pero efectivamente nos encantó. Nos encantó. Bueno, me gustaría que nos fuéramos a un faro. Venga. ¿A cuál? A ti te dé la gana. Incluso no tienes que poner nombre. A ver, eso te iba a decir. Porque es que no estoy muy puesto en faros. El único faro que sé que hay ahora mismo es el faro de Alejandría. Y el mítico faro de Alejandría. Y sé que hay un faro en Cádiz donde fui con un amigo este verano. Bueno, a cualquiera. Pero a cualquiera. No tiene que tener nombre. Pero sí esa sensación de estar en un faro. Visualízalo. ¿Con quién te gustaría estar? Encontrarte, reencontrarte. Solo. ¿Y qué música sonaría? No sé si quieres que suene una de ojete calor. ¿U otra? O sea, estoy pensándolo desde fuera. Digo, joder. ¿Te imaginas que le preguntan a Elton John? ¿Qué canción te gustaría que sonara en este momento especial de tu vida? Y que dijera, Jorzón, vete a la mierda. Qué asco. ¿Qué tío más pagado de sí mismo? Qué estomagante. No, no. Prefería, no sé. Pues probablemente con alguno de los amigos que ha salido de mi vida sin que yo lo decidiera. Eso me encantaría. ¿Con qué música de fondo? Que han salido de tu vida sin que tú lo hicieras, pero porque lo han decidido ellos. Sí. Sí. ¿Te gustaría ese reencuentro? Sí. Hay más de uno, ¿eh? ¿Te puedo decir? Sí, con unos cuantos. Hay más de uno. Y sí. Y hay una canción sobre la amistad que a mí me encanta. Y que de hecho se la envié en una ocasión a un amigo con el que estaba enfado. Y es el tema principal de la banda sonora de una película de animación stop motion que se llama El eslabón perdido. Si mal no recuerdo. Y se llama Doodly Do a Friend Like You. Me gustaría que sonara esa canción de fondo. No, por supuesto. No te voy a preguntar ningún nombre. Pero tú en ese reencuentro les dirías, jo, ya tenía ganas de que nos viéramos. Yo no sé, no sé, no sé. ¿Qué dices? No sé, no sé. Porque a lo mejor lo mejor es no decir nada y dejar que fluya. Pero yo qué sé, hay, no sé, tantas cosas ahí enquistadas que te gustaría que salieran de una vez y que probablemente lo mejor sea enterrarlas que yo qué sé. Yo qué sé. Carlos Areces, muchas gracias. No mí. No mí. Muchas gracias por estar este rato aquí en el foro de esta conversación. Pues encantado. Aquí tienes la atención. Esta, mírala, efectivamente. Qué bonita es. En el estribillo es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Estoy pensando una cosa, estoy pensando que igual si hay alguien que ha oído esta reflexión del final, te pone un mensaje y te dice, venga, vamos a quedar. No, no lo creo y no lo espero. Ojalá. Pero, pero... Yo también quiero estar en este faro, molaría. Se me ha dicho que también quiero estar en este faro. Yo también quiero estar en este faro.